Bueno, sabiendo que era la última actividad de la tarde y que estamos todos muy cansados, traté de armar algo que sea lo más práctico posible, basado más que nada en casos, con la posibilidad de poder discutir si alguno quiere durante la presentación hacer alguna pregunta, también podríamos hacerlo. Básicamente lo que Marcelo me pidió es armar una presentación sobre secuelas postraumáticas, en columna tora-columbar. Y básicamente la división en la presentación va a ser acerca de deformidades que no han sido operadas, deformidades que ya han sido operadas. Ya había armado una miscelánea del uso de cemento, pero me parece que en honor al tiempo vamos a saltearlo. Y a nosotros nos gusta tener un marco de referencia. Este es un esquema que le robamos con permiso al doctor Fiore, un amigo de la casa, que me parece muy bueno porque representa lo que hacemos en la práctica. Ahora lo vamos a adaptar a las deformidades que no han sido operadas. Y básicamente encaramos la deformidad y vemos si podemos obtener una reducción aceptable. En ese caso lo que vamos a buscar es hacer una artrodesis en la mejor posición posible. Si la deformidad no es reductible y hay parálisis, lo que hacemos es típicamente resolver todo por días posteriores, generar con una estotomía. Cuando la deformidad no es reductible y el paciente no tiene parálisis, tratamos siempre de privilegiar los abordajes combinados. Vamos a ver algunos ejemplos rápidos. Una paciente que consulta con una deformidad que es reductible, neurológicamente está intacta. Seguramente fue una lesión de tipo B que se interpretó como una lesión de tipo A, se trató en forma conservadora. Y ahí vemos la sifosis, casi 40 grados en la charnela toda la columbar. Entonces en estos casos al ser reductible, simplemente lo único que hacemos es restablecemos la banda de tensión con una buena artrodesis. Una situación distinta. Esta es una lesión de tipo A, tratada conservadoramente, pero varias vértebras involucradas, quedó con una sifosis, que a este punto es irreductible, 10 años después de la lesión, neurológicamente intacta, pero la paciente se quejaba del dolor mecánico y la compensación que todos pueden esperar. Fíjense que estaba el ápex totalmente pegado. Por supuesto esto se puede resolver de varias maneras, pero cuando uno quiere estar más tranquilo, en vez de hacer una corrección aguda, súbita, sobre un nivel, prefiere más que nada ahora con la facilidad que tenemos para ir por delante, cirugías menos agresivas, hacer una disectomía de varios niveles, ablandar el ápex de la curva, hacer una corrección progresiva, controlada, poner bastante injerto morselizado, ya que ahí no tenemos que ganar altura, y luego hacer una fijación posterior, que nos permite 10 años después y dos prótesis de cadera mediante, tener una columna que todavía está bien balanceada y sin cambios adyacentes. Y el último ejemplo, que es el más espectacular, pero quizá para nuestras coronarias no es el más importante, porque el paciente está franquela, tiene una deformidad irreductible, seguramente esto se trataba de una lesión de tipo C, que fue tratada de forma conservadora y evolucionó en un desastre con muy poca movilidad a esta altura, llevaba varios años. Por supuesto que esta paciente no podía estar cómoda en la silla de ruedas por la deformidad. Ahora vamos a pasar por altos detalles técnicos, pero en este caso obviamente se trata de una osteotomía, que tomando control de las dos columnas completas, hacemos un cierre, acortamos la columna, y logramos una buena reducción que nos permite volver a poner a la paciente en una posición fisiológica. Ahora fíjense que vimos un ejemplo de secuela de una lesión de tipo A, B y C, y si bien ahora cada vez vemos menos estos casos, sobre el péndulo se corrió para el otro lado y ahora cada vez vemos pacientes que fueron tratados y quedaron con deformidad, siempre es bueno hablar de que estas lesiones es mejor evitarlas. Si tuviese que mencionar un ejemplo, que es el que vemos más frecuentemente, me ceñiría las lesiones de tipo B probablemente, porque son las que más frecuentemente son tratadas con poco seguimiento, son a veces subvaluadas y terminan en esto, es decir, fíjense que el componente A de la lesión es muy poco y sin embargo va a una sifosis progresiva, porque lo que tenía era una lesión ligamentaria que permite la sifotización. Es decir que algunas de estas lesiones de tipo B son fácilmente confundidas por lesiones de tipo A, y hay algunos trucos para evitarlo. Por supuesto el examen físico siempre se menciona, pero es importante, es decir, tocarle al paciente en la espalda, ver si hay hematoma, ver si hay dolor. Hay que prestar atención cuando vemos fragmentos que están migrados hacia proximal. Y por último, cuando el compromiso neurológico no hace un matching perfecto con la lesión, uno tiene que sospechar si no está viendo una foto de una película que fue más grave. Déjenme mostrarle un caso. Una lesión que aparenta ser una lesión de tipo A3, una lesión por explosión, se ve claramente que hay un colapso bastante mínimo del platillo superior, se ve acá la disrupción del platillo, de la cortical posterior, lo cual ya le hace una fractura por explosión, se ven los pedículos ensanchados, una fractura de sacro que acompaña, parece una 3, pero tiene una difusión vesical. Realmente con ese compromiso que tengo una lesión sobre el cono no es lo más común. Fíjense que el fragmento está migrado para arriba, porque un vector de compresión puro va a llevar un fragmento para arriba. No, claramente la lesión es una B, cosa que por supuesto era fácil de ver con la resonancia, pero si lo pensamos retrospectivamente, una lesión de cono con esa ocupación del canal, y el fragmento migrado para arriba, era una B, y bueno, había que tratarlo como una B, se ve perfectamente el desgarro, lo que había que restablecer es la banda posterior, realmente el compromiso A del cuerpo, era muy poco y por eso no perdió nada de cifosis. Entonces, como para evitar este tipo de secuela, evitar confundir una B por una A, recordar el examen físico, atención a los fragmentos que están en lugares que no tienen que estar, y ver si el compromiso neurológico es acorde a lo que estamos viendo. Ahora bien, probablemente porque ahora cada vez haya más cirujanos de columna, probablemente en vez de ver más secuelas de pacientes que no fueron tratados, vemos más secuelas de pacientes que fueron tratados. Y me gusta mantener el mismo algoritmo que ya vimos en la primera vez, pero adaptarlo, porque acá estas lesiones que ya fueron tratadas, tienen otros condimentos. Hay que evaluar cómo manejamos el implante que ya está colocado. Está bien puesto, está técnicamente mal, podemos aprovecharlo, en fin. Después, cómo va a influir el implante puesto en nuestra estrategia, porque entonces tenemos que programar cuál es la mejor secuencia, teniendo en cuenta que ya tenemos un implante puesto, y a veces los pacientes tienen aparte otras complicaciones agregadas. Están infectados, fístula, licocefolorraquidio, bueno, etcétera, etcétera. Todo eso hay que tratar de tenerlo en cuenta. Entonces vamos a ir viendo ejemplos. Este es un paciente tremendamente obeso, por eso las relaciones son tan malas. Nos consulta nueve meses después de la cirugía, viendo los estudios seguramente en una lesión de tipo C, de tipo B, perdón, tratada como A, en un obeso por vía anterior, tora columbar, obviamente se sifotizó. Neurologicamente estaba intacto, acá el beneficio es que si ustedes ven, estaba sedo artrósico y volvía a una posición aceptable. ¿Para qué complicarnos entonces? Lo fijamos, ya no como una fractura, sino como una secuela, es decir, estos pacientes requieren instrumentaciones más largas, porque hay que vencer el acortamiento de los tejidos, la tendencia a volver. Entonces nos conformamos con eso, fíjense que a los dos años, se ve una muy buena consolidación. Este es un caso distinto, parece que tiene los mismos lineamientos, porque es un implante anterior, sedo artrósico, pero era más complejo. ¿Por qué? Primero porque estaba infectado, tenía una infección profunda, segundo porque estaba totalmente rígido, vean la regafía en fulcro, no corrige nada. Este es el aspecto del paciente, la típica imagen del paciente que está acordonado, con los pliegues de la cifosa y la transición, la fístula todavía de la toracotomía drenando, signos de infección. En este caso, lamentablemente tenemos que ir a retirar el implante y tratar la infección. Es bueno usar una celda con hueso autólogo para eso, después damos vuelta al paciente, lo corregimos y lo fijamos. Este es el puesto operativo inmediato, fíjense cómo cambia la posición del paciente, ya está con su catéter de antibióticos y esto un poco más de un año, mostrando ya la consolidación. Entonces, si el paciente tiene instrumentación anterior, si la deformidad es reductible y no hay ninguna otra complicación, vamos por vida posterior, complementamos la ficación y la artrodesis. Si la deformidad es irreductible o hay infección, vamos adelante, sacamos el implante, la celda con injerto autólogo es de nuestra preferencia y después la instrumentación larga por vida posterior. Ahora bien, vamos a ver qué pasa cuando el paciente viene con instrumentación posterior. Acá hay que considerar dos cosas, si la deformidad es reductible o no y cuál es el estado neurológico. Vamos a ver algunos casos ejemplificando esto. Este es un paciente que fue una lesión de tipo C, tratada, bueno, de forma incorrecta, no solo en la estrategia, una lesión de tipo C con cuatro tornillos y aparte técnicamente estaban todos los tornillos en el canal, por supuesto que en esa posición el paciente no podía hacer rehabilitación, tenía una escara donde tenía la sifosis, como ven ahí. Entonces, bueno, sin pensar mucho, o sea, paciente franquilá, ahí preferimos ir a una osteotomía, hacer una corrección no gradual, sino sobre el nivel de la lesión, haciendo una resección parcial, una osteotomía, otra vez brazo de palanca largo, quizá un nivel de más abajo, pero bueno, un paciente parapléjico con una deformidad ya crónica, merece una instrumentación que nos permita quedarnos tranquilos después. Este es otro caso, también un paciente joven, ustedes ven la instrumentación que se le hizo, digamos, bajo todo concepto, mal planeada, mal ejecutada, el paciente queda sifótico, pero irreductible, con 30 grados de sifosis, pero franquil, o sea, un paciente que está bien neurológicamente, por lo menos tiene motilidad suficiente como para ser autoválido, entonces acá uno podría quitar el implante por vía posterior y hacer todo por atrás, como hicimos en la anterior, pero bueno, si hubiese una manera de hacerlo más gradual, más progresiva, más segura, bueno, se puede considerar, porque recordar que el paciente no tiene parálisis, la deformidad no es reductible, entonces uno dice un abordaje combinado, pero entonces hay que empezar a pensar, sacamos el implante, vamos por delante, ponemos, vamos por atrás, la verdad que tener un triple abordaje es algo que a nosotros si podemos tratamos de evitarlo, entonces una opción puede ser esta, colocamos un injerto en lecho, un peroné en este caso, atravesando las tres vértebras, fíjense que se hace sin mucha reducción, pero el peroné permite después en una vía posterior reacomodar la columna y seguir teniendo el injerto ahí, que junto con el injerto morcerizado hace el aporte biológico, por supuesto que hay que poner un buen sostén posterior porque no hay mucha capacidad de sostén con un injerto de esa manera, pero es un buen aporte biológico. Ahora, cada tanto uno se agrande y dice tratemos de resolver toda una sola vía, este es un paciente que operé con el doctor Petracchi, por supuesto que fue culpa de Matías que anduvo mal, acá no queríamos hacer una vía anterior, el paciente estaba en muy mal estado general, no era muy grande, 68 años, pero era un paciente donde queríamos evitar la vía anterior, un paciente con mucha osteoporosis, pero dijimos vamos a tratar de solucionar todo por vía posterior, evitando el abordaje combinado, pero démosle sostén a la columna anterior, entonces lo que hicimos fue pusimos dos cajas por vía posterolateral, como estamos muy acostumbrados a manejar esa vía, bueno, pudimos poner un injerto de platillo a platillo, pero el paciente es un paciente sumamente osteoporótico, que ustedes ya lo ven y se dan cuenta que no quedó del todo bien, porque no hay absolutamente ni un grado de lordosis entre L4 y L1, hueso osteoporótico, paciente obeso, tenía más problemas Matías, pero no me acuerdo cuál escena, pero ya con eso es suficiente, nos compramos la complicación, esta es una deformidad postraumática y estuvimos cortos para este tipo de paciente, así que bueno, hicimos la extensión y este es el control al año, después anduvo bien, pero fue un mal planeamiento quirúrgico. Y ya que fuimos rápido, estamos en tiempo, vamos a hacer alguna mención sobre el cemento, que es una cosa que ahora estamos haciendo cada vez más, ¿por qué? Yo creo que porque el cemento ahora no solamente lo utilizan los cirujanos de columna, sino que también la indicación se extendió a los que hacen imágenes, a alguien que hace también un dolor, y la verdad que ellos de fractura manejan bastante poco, así como nosotros manejamos poco otras cosas y se hacen macanas en el manejo de lesiones traumáticas. Nuevamente, tratamos de pensar en el algoritmo básico que habíamos mencionado para un comienzo. Hagamos un ejercicio, esta lesión, les dejo unos segundos para que la piensen, ¿qué les parece que es A, B o C? Grosseramente. Bueno, el cirujano que la trató consideró que era una A, claramente no es una A, si ustedes miden la cortical posterior de una vértebra adyacente, hay una elongación de la vértebra fracturada, ningún vector de compresión puede dar una elongación, o sea, hay una lesión B que aparte se confirma por la resonancia. Entonces, claro, se trata de esto como una vertebroplastía, y al paciente se le ve el dolor inmediatamente, el dolor de la fractura, pero si ustedes la siguen un poco en el tiempo, a pesar de que no se colapsa más la fractura, se empieza a diastasar por la falta de banda de tensión, y en el corredor del tiempo ya estaba en una cifosis significativa, pero reductible. Entonces volvemos al esquema de, bueno, si es reductible, restituyamos la banda de tensión, hagamos una buena artrodesis, y todo va a andar bien. Entonces, otra situación, una paciente tratada con una vertebroplastía, en el APEC de la cifosis, una paciente sumamente osteoporótica, bueno, por supuesto que esto termina una cifosis, sin compromiso neurológico, pero una paciente que estaba mecánicamente muy disminuida. Según el algoritmo, acá tendríamos que hacer un abordaje combinado, sin embargo, una paciente grande, una toracotomía relativamente alta, se vende ocupando mucho, un gran porcentaje de la vértebra, en este caso, como estamos familiarizados con los abordajes posterolaterales, porque hacemos mucha patología tumoral, lo que hacemos es, sacamos el cemento necesario solamente para restablecer la continuidad anterior del raquis, colocamos una celda por vía posterolateral y hacemos la fijación larga por vía posterior. Acá ya ven con el injerto ya maduro. Y para finalizar el último caso, es un paciente que tiene varias complicaciones. Para empezar, cuando nuestro fero lo clasificó era una lesión de tipo A3, que era para tratamiento conservador probablemente, sin embargo, se le hicieron cuatro niveles de fijación, más cemento, el paciente se infectó, hizo una seduartrosis, se le retiró todo, este era un estado intermedio de la situación y cuando lo recibimos era un paciente joven, flanquele, no tenía ningún trastorno neurológico, pero una severa deformidad sifótica, estaba infectado y tenía el cemento. Se los dejo como para que piensen cómo lo encararían. Entonces, en este caso, lo que vimos que nos pareció un dato a favor nuestro muy importante era que era bastante reductible la lesión, fíjense en la resonancia cómo vuelve, no a valores normales, pero a valores intermedios. Entonces, viendo esto, lo que hacemos es primero una vía posterior, por lo menos es la que más me gusta a mí, porque me permite solucionar muchas veces todo, si sé que voy a hacer una vía anterior, me deja después una vía anterior más sencilla, entonces fuimos primero por atrás, drenamos todos los abscesos que había, que ustedes ven acá en las partes blandas, retiramos parcialmente un porcentaje importante del cemento y una vez que el paciente estaba fijo por atrás, en buena posición, solucionamos el tema del dolor, debridamos la infección posterior y ya le dimos estabilidad, en un segundo tiempo y más cómodos hicimos la vía anterior y este es el control final a dos años. Entonces, como para cerrar con un mensaje final, yo diría que las deformidades postraumáticas comprenden un heterogéneo grupo de lesiones que de alguna manera recibieron un tratamiento inadecuado, nos gusta tener un marco de referencia, un algoritmo por lo menos para dar los alineamientos generales, que son los que no los voy a repetir pero son los que fuimos repitiendo en toda la presentación. Ahora después, es una cosa general, no es un texto de cocina y después hay que adaptar la estrategia a las particulares de cada caso, nuestra disponibilidad de medios y por supuesto nuestra preferencia y nuestro entrenamiento. Muchas gracias. Para estos casos, en vez de poner mesh, usamos algún tipo que están disponibles ahora en Argentina, algunas cajas expansibles que nos permiten dar un buen soporte y un poco de distracción que nos ayudan para la vida anterior para corregir un poco la deformidad. Siempre, obvio, en casos secuelares postraumáticos, poner cajas expansibles que son como autosustentables y que nos permiten dar un poquito de distracción y corregir un poquito la columna anterior. Yo creo que se pueden usar, a mí particularmente no me gustan porque dejan poco lugar para el injerto, son muchísimo más caras que las celdas comunes y porque si el paciente está fijo por detrás, uno lo expande y se mete adentro, o sea que lo expansible que es muy lindo en ciertas situaciones, me parece que acá por ahí no le obtenés todo el beneficio de la expansión, pero se puede usar perfectamente. Si uno está cómodo con eso. Cuando hablaste de abordajes de columna, tora-columbar en revisiones, con implante ya colocado y demás que vos tenés la obligación de tener que retirarlo, remocionarlo y demás, ¿utilizan técnicas sucesivas o técnicas simultáneas con dos equipos quirúrgicos? La verdad que es un tema de entrenamiento. Hemos hecho en un comienzo con Carlos hace muchos años unos cuantos casos de abordajes simultáneos. La verdad que nos resulta tremendamente incómodo. Por supuesto hay que acostumbrarse para el que lo hace normalmente, ya tiene todo preparado para eso. Colocar tornillos particulares en esa posición tiene otra curva de aprendizaje. La verdad que tenemos muy buena anestesia, entonces hacer los tiempos uno atrás de otro sino hacer un parate, los pacientes están muy bien contenidos esos días. En terapia la verdad es que simultáneo no tenemos mucha experiencia en eso porque no nos ha dado buen resultado. Bárbaro. Y las lumbotomías y las toracotomías cuando las emplean siempre por vida retroperitoneal o retropleural o lo hacen con la vieja... No, no, siempre retro. Retro. Siempre retro, sí. Incluso ahora con todos los separadores y uno se echó la mano para lo mínimo... Se acostumbró a trabajar a través de una decisión chiquita lo hacemos todo mínimamente invasivo. Hola, ¿cómo te vas? Vi ahí en una que pusiste unos tornillos donde habían hecho una vertebroplastia. ¿Cómo entras por los pedículos cuando hay cemento? ¿Qué caso era? Uno que mencionaste que había muchos radiólogos y gente del dolor. Este. Sí. Con un drill. ¿Entrás con el drill? Sí, sí, sí. Y si querés sacarlo este cemento por ejemplo con drill también lo sacás perfectamente más irrigando el debrice va directamente con la aspiración es relativamente atraumático para el cirujano. Dos preguntas. Cuando entras por vía posterolateral porque decís que es una vía a la que estás más familiarizado que haces como un hemitomita entras en la cota a través de la ectomía en el tórax y ingresás por vía posterior aunque sea un mesh o expansible es lo mismo. Sí. Si bien coincido en que el mesh tiene una mayor carga sobre todo terreno probablemente infectado va a ser más tolerado porque tenés podés poner más hueso con antibiótico o injerto o lo que fuera. No tienen incidencia de que se clave el mesh en el plato superior porque la prótesis expansible que es la que hacía referencia a Pedro uno puede aumentar la superficie porque los platos suelen ser intercambiables y si uno pone un mandril pequeño en el medio el eje expansor podés poner una buena cantidad de hueso alrededor y aumentar la superficie de los platos que evitaría la subsidencia o el que se clave la caja porque el mesh tiene esa dificultad. Mira, parece una receta de cocina lo que te voy a decir pero la verdad que a nosotros nos da buen resultado y es lo que siempre pasa uno está con la mentalidad más en lo que se ve en la radiografía y descuida otros detalles. Cuando pongo una caja y tengo esta preocupación que vos decís lo que me preocupo es personalmente compactar el injerto dentro de la caja y cuando me dicen ya está voy yo y compacto un 20% más porque si la caja se empieza a meter el injerto interno empieza a ser también superficie de contacto cuanto más duro dejaste eso es como que no es la superficie del dentada que está apretando sino todo el relleno que pones adentro por eso es un detalle menor pero a mí me hace diferencia compactar mucho el cilindro para que resulte un cilindro y no simplemente un aro ¿ahí usas hueso de banco? no, no hueso autólogo pero el planteo que yo te hago es distinto o sea el borde del mesh por más que vos compactes y seas una buena barra de hueso injerto adentro el borde dentado del mesh te corta el plato en cambio la superficie plana porque una vez que rompiste la cortical ya la esponjosa del otro lado sobre todo en un paciente osteoporótico el daño yo no me expliqué bien cuando vos compactás mucho el injerto ya no es la superficie del mesh sino que es una superficie más chica obviamente que una más chica pero como los casos están suplementados de atrás con dos niveles mínimos por abajo y por arriba no ha sido un problema salvo en ese caso que te mostré que operamos con Matías que fue culpa de él salvo este caso ¿cómo Matías? salvo este caso que acá nos pasó eso claramente pero vos fijate que no es casualidad que nos pasó en este caso nos pasó en este caso porque pusimos dos cajas largas por atrás técnicamente seguro que fue deficiente nuestra la colocación claro seguramente fue deficiente la colocación porque no sacrificamos ninguna raíz entonces lo metimos derecho después lo dimos vuelta si lo fuiste acomodeando de por la ventana que tenías para trabajar claro eso es lo que nos pasó en este caso ahí el paciente era osteoporótico o sea nos compramos la complicación pero nos pasa seguido a todos los que estamos poniendo una caja cuando uno hace una incisión muy pequeña ellos insisten en que cada vez le haga yo los abordajes más pequeños por ejemplo y uno pone el mesh y lo va acomodando no suele estar en una buena manera de agarrar el cilindro del mesh como nosotros las prótesis las otras una la pone más pequeña y las expandís después entonces seguramente es mucho más cómodo trabajar con un expansible pero bueno también tiene que ver con la comodidad la carga de injertos pero fíjate sin embargo que esta misma celda porque no nos tocamos la celda la dejamos ahí puestas cuando le hicimos la fijación larga consolidaron si tienen la penetrancia mucho mejor hola te quería hacer una pregunta Marcelo quería saber cuál era tu experiencia con las celdas a nivel lumbar porque es una zona que es más lordótica y más dificultosa para poder trabajar o sea en el tórax es sifótico uno saca la costilla sacrificarse una raíz y es más fácil ponerle la celda si tuviste alguna complicación con alguna segmentaria porque yo tuve y a veces es incómodo digamos trabajar con eso no sé si vos tuviste alguna experiencia vascular o algún inconveniente bueno en muchos años nos ha pasado de todo pero la verdad que la celda no resulta bastante amigable te digo no porque a nivel lumbar es lordótico músculo y no es tan sencillo ponerla el lordótico toda la columna pero vos si trabajas sobre un nivel en realidad la lordosis ahí puede ser 7 grados 10 grados cortas el mesh un poco asimétrico o a tener la ventaja de que cuando lo comprimís se mete más de un lado que del otro y te deja lindo una imagen que por ahí el primer control vía anterior no era tan lindo y cuando lo ves la vía posterior se metió el mesh un poco atrás y te dio un beneficio o sea lo suelen hacer de rutina en la columna lumbar si si yo uso más mesh claro para que usa más cajas ok